Ahora sí que... Como decía Kiki hace rato, ¿no? Uno puede entender las canciones... Kiki, ¿no? ¿Es Kiki o Kike? Kiki está bien. ¿Kiki está bien? Como decía Kiki... Kikín, con N. ¿Kikín? ¿Kikín Fonseca? También, aparte Kikín se me sirve en la cara con todo. Siempre. Hace rato le dije calavera de chéptico. Se vale, se vale con el Kikín. O los calacos, o... ¡Ah, vale, verga, güey! Nada más es él, ¿eh? De coincidencia salió acá, ¿qué? ¡Ah, güey! Bueno, la susodicha, precisamente... Bueno, la rola es una cuestión social sobre la justicia, pero como que pidiéndole un paro o incluso como que diciendo en dónde está, ¿no? ¿Vienes Kiki, no? Es como una cuestión... Es un grito por parte de uno de ver en dónde está la justicia, ¿no? ¡Ah, güey! Se puede entender como las dos cosas, precisamente, se llama la susodicha. Dice José José, ¿dónde está el amor? Nosotros preguntamos, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está? Entonces... ¡¿Por qué estamos, Yarnanda?! ¡Señal mezcal! ¡Tal vez pueda ser un hombre obstinado, por eso me atrevo a hablar a veces sin querer! ¡Pensar así, que salgan solitas las cosas, y si después hay que arrepentirse, no queda de otra! Yo sé que también, me he portado mal, pero no dejas salidas, no pido nada, que no me puedas dar, solo lo justo, nunca te pido de más. Dime cómo quieres que te quiera, si no me haces más que sufrir, dime cómo quieres que te vea, si mis ojos se pudren, los hunden. ¡Oh, oh, 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 oh! Quedan muy pocos en el barrio ¡Oh, oh, oh, oh! Quedan muy pocos como nosotros ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué nos estás acabando? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nos tienes intoxicados! ¡Socicado! Música Dime como quieres que te quiera Si no me haces más que sufrir Más que sufrir Dime como quieres que te vea Si mis ojos se pudren Los hundes Pero un día vas a estar arrepentida Y no sabrás donde buscarme Donde encontrarme Y no sabré si volver a creer en ti O si será una broma más Una bomba más Oh, sigue lavando esas sucias manos Oh, mientras te sigo esperando Oh, porque nos estás acabando Dime como quieres que te quiera Si no me haces más que sufrir Más que sufrir Sigue siendo coja y muy ciega Pero muero pensando en ti Pensando en ti Dime como quieres que te quiera Porque te escondes de aquí Porque te escondes de aquí De tu humilde hogar Dime como quieres que te quiera 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 Dime como quieres que te quiera